¿Sí? ¿Residencia del señor Mendoza? Te pregunté si ya bajó el señor. No sé si ya se despertó, señora. ¿Quién es? Es la señora Leti. ¿Quiere hablar con el señor? Dame el teléfono. Mira, Leticia, escúchame bien. Ay, Constanza. Te prohíbo que vuelvas a hablar de esta casa. Y si lo vuelves a hacer, yo misma voy a ir a matarte a tu casa. Y lo voy a hacer con mis propias manos, ¿eh? Mire, maldita vieja estúpida. En primer lugar, no estoy hablando allí por mi gusto, sino porque el señor Sebastián quería verme hoy. En segundo lugar, ni quién quiera hablar por teléfono a esa maldita casa. En tercer lugar, no le tengo miedo. Y en cuarto lugar, usted es una asquerosa, maldita vieja loca. Me debe muchas, pero muchísimas, empezando por los hijos de su satánica madre que mandó para que violaran a mi hija. Dele gracias a Dios que no la violaron, solo porque yo di órdenes de que no lo hicieran. ¡Desgraciada resbalosa! Resbalosa lo será usted, que seguramente se le ha de andar metiéndole en la cama, Sebastián. Pero a mí me vale, ¿eh? Pueden hacer de su vida un papalote e irse al infierno, vieja pulga. Mira, data de cuarta. Bueno, ¡bueno! ¡Me colgó la estúpida! ¡Me colgó! Perdón. Es que sabe que es una de estas viejas a la que tengo ganas de sacarle los ojos. Bueno, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, porque yo soy una dama. Siéntese, por favor. Voy a buscar a mi hija Rosa ahora. Disculpe usted, ¿eh? Gracias. Siéntese, Ligno. No, ahorita regreso, ¿eh? Ah, caray, esta mujer sí es de armas tomar. ¿Con quién habrá estado discutiendo tan feo?